Para empezar esta edición tenemos que tirar de ese refranero o de los dichos muy castizos aquí en nuestro amado país. ¿Recuerdan ese de todo se pega menos la hermosura? Pues sí, precisamente de eso. Hemos visto, por desgracia, a través de la pandemia, que en materia sanitaria también eso sucede, pero esto también se puede aplicar, este dicho, a la vida política. Estamos viendo cómo el Partido Socialista cada vez se parece más a sus socios independentistas. Y si no te quieres perder el por qué se puede aplicar este dicho al Partido Socialista, no te pierdas esta entrega de videoblogos. ¿Cómo podemos exigir sacrificios económicos a los catalanes en tiempos de crisis cuando se están desayunando día sí día también con un escándalo de corrupción? Esta semana se celebró en el Parlamento de Cataluña un pleno para hablar sobre la corrupción y la lucha que se tiene que llevar de manera directa contra la corrupción política en las instituciones catalanas. Hablar sobre cómo se han troceado contratos, cómo se han malversado fondos públicos o distintas maneras de corrupción política. A ninguno nos sorprendió la posición de Juntspa Cataluña, PDCAT o como se llame en este momento, ya que su líder, precisamente la señora Burrase, está imputada por trocear contratos públicos, ni tampoco, en este caso, la posición de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que quizás sí llamó un poquito más la atención atendiendo a la actualidad de estos días fue la posición del Partido Socialista de Cataluña y en concreto la del portavoz y líder de esta formación en Cataluña. Ni siquiera se presentó en el pleno. Así quedó la silla del señor Iseta. ¿Y por qué nos sorprende? Lleva más de una semana con silencio totalmente sepulcral después de que se detuviese a la señora Muria Marín, presidenta del Partido Socialista de Cataluña, alcaldesa de Hospitalet y también presidenta de la Diputación de Barcelona. ha estado más de tres horas declarando por esa presunta contabilidad paralela en la cual hay o se han perdido 400.000 euros del dinero público de todos los catalanes. Pues sí, lamentablemente todo se pega menos la hermosura. Estamos viendo como el Partido Socialista de Cataluña se está aferrando a esas malas mañas que ya se han denunciado de corrupción en la vida política y a la cual nosotros mostrábamos tolerancia cero. Nos sorprende quedarnos solos en el Parlamento de Cataluña defendiendo la lucha anticorrupción. Pero en realidad, ¿qué quieres que te diga? Tampoco nos sorprende tanto. Porque así como hemos visto al Partido Socialista decir y hablar muy mal de la corrupción de otros partidos, yo he visto un silencio sepulcral cuando se ha hablado del caso ERE o distintos casos, estas tarjetas extrañas, cuando se ha hablado en qué se gastaba el dinero público de todos los andaluces y en este caso en Cataluña cómo se desvanecen o se desvían 400.000 euros de todos los catalanes. Está claro que la corrupción es una lacra que sigue volando el panorama político de nuestro país y en concreto en Cataluña está claro que es un nexo en común que tiene el Partido Socialista de Cataluña con Esquerra y con el PDCAT. Vaya compañeros de viaje que se busca el señor IZ para un tripartit. Es triste pensar que hay muchos partidos políticos que en este momento lo único que piensan es en tapar su corrupción y en callar sobre lo que está pasando y en no escuchar lo que le está diciendo la ciudadanía que es un no rotundo a esta lacra que es la corrupción política. Estaría bien salir a la calle y preguntarle a los ciudadanos qué opinan de este espectáculo político que están dando los distintos partidos políticos nunca mejor dicho allí en Cataluña y lo digo porque estamos en una grave pandemia con las consecuencias de esta con esa crisis económica, sanitaria y social ya a puertas. Estamos viendo cómo Cataluña sigue con su hostelería cerrada se sigue castigando a los autónomos y a las pymes se les sigue persiguiendo por cuestiones de lengua y también Cataluña sigue siendo la última en listas de dependencia. Creo que queda más claro que nunca que Cataluña lo que necesita en este momento es una nueva etapa cerrar este periodo en el que los intereses de unos pocos políticos estaban por encima de toda la ciudadanía de nuestro país y sobre todo lo que Cataluña necesita es un acuerdo transversal y constitucionalista que haga que la prioridad sea el interés de todos los ciudadanos de Cataluña y no la de un grupo reducido y privilegiado por otra parte de políticos que lo único que buscan es su interés propio. Estamos en un momento más delicado que nunca y las próximas elecciones serán claves y es necesario para todos que se cierre esta etapa y que Cataluña pueda tener una etapa próspera, de ilusión y sobre todo en la que no deje a nadie por el camino. Siempre te digo que si amaste o odiaste no sé si odiar es una buena palabra este episodio del videoblog está claro que ahora solo podremos decir que nos gusta si te gustó como lo comuniqué porque el tema nos está dejando con una cara así porque hay que desechar la corrupción de la vida política. Más allá de esto decirte que tú vas a ser el protagonista de las próximas ediciones de este videoblog en esta fiesta navideña no dejes de enviar tus vídeos o tus preguntas al mail que aparece aquí debajo grábate de manera horizontal unos segundos y envíalo porque en esta fiesta tú más que nunca vas a ser el protagonista. Nada, te mando un besote enorme te mando un abrazo y no te olvides de enviar tus propuestas. Nos vemos. Chau. 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 Gracias.